Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de The Viaje. Estamos a punto de cruzar por el puente Zaratebrazo Largo. Vamos camino a Entre Ríos y les vamos a mostrar los carnavales de Gualeguaychú. ¡Vamos! Bueno, llegamos a Gualeguaychú y como vamos a pasar dos días, porque vinimos exclusivamente para los carnavales, nos alquilamos este adepto. Vamos a recorrerlo juntos. Y ahora ya instalados, les mostramos un poquito de la costanera. Ya estamos en el Corsódromo. Llegamos a los carnavales de Gualeguaychú. Nosotros sacamos nuestra entrada de forma online. Con tu entrada te dan un código QR que lo escanean al ingresar y te dirigen a tu sector. Comienza a sonar la comparsa Camar. Los dejamos disfrutar de los carnavales de Gualeguaychú. ¡Gracias! 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 ¡Juentar, fuerza, fuerza! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Bueno, se termina nuestro video en los carnavales de Gualeguaychú Los dejamos con la pasada de la comparsa Arayeví Si les gustó nuestro video, denle like Si les gusta nuestro canal, suscríbanse Nos vemos en el próximo de viaje ¡Hasta luego!